Comenzamos. He activado el modo de belleza en el móvil. No os delumbreis ante mi aplastante belleza. No os delumbreis. Chicas tranquilas todas. Bueno, a ver, a ver. Bueno, quería hacer por un lado un vídeo. Estoy grabando con el móvil, ya digo, si no me dura la tarjeta, pues habrá que grabar con la cámara en otro momento. Tenía que agradecer. Acá queda mucho el sol. Tenía que agradecer todo el apoyo. Así que agradecer simplemente el apoyo por el último tema que tenemos por ahí un poco en el aire. Así que por un lado eso. No quiero nombrar canales que me han apoyado precisamente para no comprometerlos. Quiero dar las gracias. Intentaré dar alguna pincelada para que el canal que tal diga, ah, vale, soy yo. Pero no quiero tampoco decir gracias a tal canal que me ha apoyado porque entiendo que estás comprometiendo también a la gente. A lo mejor decir, bueno, sí, te he apoyado, pero es verdad que legalmente ese vídeo no podía estar. Entonces, simplemente eso. Agradecer a todo el mundo. Agradecer. Y eso sí que me entenderán perfectamente. Y ahí, seguro, de verdad, gracias, un abrazo a todos los compañeros del otro chat. Y ellos saben quiénes son. A todos los compañeros del otro chat. Tenemos dos chats. Como el pequeño y el grande. Yo le digo, el gordo. Le llamo el chat gordo. A todos los compañeros del chat gordo que no tengo contacto con ellos escribiendo directamente, aunque algunos sí que me han escrito, ya se lo he agradecido, directamente al móvil, porque tenía mi móvil. Pero bueno, directamente agradecer eso a todos los compañeros de YouTube del chat gordo. A todos de corazón. A un canal que tiene 35.000 suscriptores también. Y ya está. Y tú ya sabes quién eres, tío. A quién me refiero, ¿vale? De verdad, compañero, gracias. Gracias, ¿vale? Ya está. ¿Qué más vamos a decir? Bueno, decir que a lo largo de toda la historia de los directos se pusieron vídeos de... Me he estado repasando los suscriptores que tienen canales que entraron... O que no que entraron, que yo me metí en su canal y estuve retransmitiendo incluso a tiempo real directos de esos canales. Voy a repasar así un poquito y vídeos de esos canales en algún momento. Y que jamás tuvieron ningún problema. Por lo menos a mí nunca contactaron ni nunca... Me bloquearon un vídeo, me denunciaron un vídeo, me pusieron ninguna falta en ningún vídeo. Y vamos a nombrar canales que me acuerde así. Por ejemplo, pues unas cuantas veces, no muchas, pero unas cuantas veces me he metido en Mundo Desconocido, ¿vale? En mundodesconocido.com, la web, y Mundo Desconocido en YouTube. Quien no conozca ese canal, además era un canal de otra temática, que precisamente podía pensar ese canal. Yo no quiero haber aparecido en un directo de Ángel, porque tú eres una cosa y yo soy misterio. Un decir, ¿no? Tú eres trail y yo soy misterio. Y el hombre tiene 2.430.000 suscriptores. Jamás me dijo nada. Hay que decir que yo hace años, que alguna vez le había escrito, le había dado incluso apoyo cuando el hombre se había quejado de cosas o tal, y la había... Venga ahí, se llama José Luis, le había dado el apoyo ahí en algún comentario, pero con 2.430.000 suscriptores, supongo que el hombre a lo mejor ni pudo leer mi comentario, de todos los miles que tiene, ¿no? De comentarios. Pero bueno, decir que, por ejemplo, Mundo Desconocido, me metí en algún momento en... Muchísimas veces compartí, porque como es un tema que a veces me interesa alguna cosita, pues de la Granja Humana, de Mundo Desconocido que tiene el otro canal, de Granja Humana, compartido. Y ya digo, a lo mejor no he visualizado muchas veces el vídeo a tiempo real de él, pero bastantes veces no he metido y seguro que en algún momento le he dado al Play. Así que un canal que nunca me dijo nada, ¿vale? Otro canal, por ejemplo, que retransmití directo de él, desde mi directo a tiempo real, que coincide, aquel estaba haciendo el directo, y yo estaba haciendo mi directo, y me metí en su directo y lo estuve compartiendo. De hecho, a tiempo real, su vídeo en streaming, dentro de mi streaming, es Pedro Poc, ¿vale? Y que tiene 143.000 o algo así suscriptores, ¿vale? Que ahora, bueno, hace tiempo ya lo tengo un poco desconectado ese canal y no lo veo mucho, pero creo que estaba en Argentina. Cataluña, era de aquí, vivía en Cataluña, y creo que ahora está en Argentina, si no ha cambiado, no ha vuelto a Cataluña o algo. Pedro Poc, pues igual un abrazo, ¿vale? Ya digo, él no me conoce muy personalmente, pero alguna vez le dejé algún comentario hace mucho tiempo. Y tampoco nunca me dijo nada, incluso ya digo, habiendo retransmitido su directo, dentro de mi directo, un rato, ¿sabes? O algunos minutos. Que le llaman el Bar del Misterio, ¿eh? No sé si ha cambiado de nombre, Bar del Misterio, de Pedro Poc. Ahí, visitadlo, que está súper bien el canal. ¿Qué más? Tema misterio, ¿eh? Tema misterio, lógicamente. Leonardo Murglia, que es lógico que, bueno, Leonardo Murglia, pues nos conocemos de hace ya muchos años. Lógicamente, Leo Colo, ahí Colo para todo, yo le digo siempre Leo, pero es Colo en Argentina. Lógicamente, pues como el Colo me va a decir a mí nada, ¿no? Decir, oye Ángel, me diría algo, oye, no me ha gustado tal cosa que has puesto o algo. Y a lo mejor, sí que me lo diría, ¿no? De hecho, tiene mi WhatsApp, ¿no? Pero, ya sé que nunca tal, pero para que os hagáis una idea, pues, del Colo, él estando a tiempo real transmitiendo su directo, también en algún momento me he metido en su directo transmitiéndolo a tiempo real dentro del mío, ¿no? mientras se le emitía en directo. Que, de hecho, no sé si a varios, yo digo, ahora no estoy mucho viendo directo así, pero, si no me equivoco, era los miércoles a las 12 de la noche. Aquí en España, horario de España, miércoles a las 12 de la noche, era el último que sé que hacía los directos, ¿vale? ¿Cómo le llama el...? ¿Hablemos de Rune, me parece? Bueno, y... Bueno, eso, que ha coincidido de algunos canales que hemos estado metidos y que nunca nadie me ha dicho nada, ¿vale? Así que, bueno, simplemente eso. Por otro lado, decir que anoche estuve de... Estoy en la zona que salgo a entrenar siempre. Es como, vuelves cuando no puedes correr y tal, pues, vuelves a donde estuviste, ¿no? Como en la zona del crimen, ¿no? Pues, como yo aquí siempre salí a entrenar y te iba para acá y ahora estoy en vacas placas porque no puedo por la hernia, pues, como que vienes aquí a rememorar tiempos de cuando ahora podía correr, ¿no? A ver si pronto podemos... Por otro lado, decir que anoche estuve eso con una especie de reunión de alumnos de mi colegio, Academia LIS, de Moncara y Shad, ¿vale? De cuando hacíamos EGB, ya lo dije en el otro. Y, bueno, lo pasé muy bien. No pude estar en la última... Se quedaron como un bar un poco así musical. Se quedaron un poquito después. No pude estar porque tenía que ir al... Bueno, a que me hicieran una cura ahí en el hospital. Y de la hernia y tal, de la cicatriz. Y no pude quedarme, digamos, hasta el máximo. Me fui a la hora y media, a la noche o algo así. Pero, bueno, estuvo muy bien. Saludazo a todos. No puedo poner fotos porque... Poner fotos en mi Facebook o tal. Pues ellos no, porque algunos no tienen Facebook. O por privacidad, pues no quiero... No quiero ponerles fotos conmigo de... De eso, pues, bueno, nos hicimos fotos todos. Lo pasé muy bien y, bueno, estamos todos vivos. Estamos todos vivos, que es lo importante. Pero preguntaba a las chicas, que son las que tienen más controlado, que normalmente organizan. Las chicas son las que organizan. Una en particular. Hay un saludazo, un abrazo. Y es la que siempre nos junta a todos, nos organiza a todos. Va buscando los teléfonos de todos, que los tiene controlados, pero yo a veces me pierdo porque cambio de teléfono. Qué malo, ¿eh? Que a veces cambio de teléfono y luego cuesta encontrarme al cabo de los años por el cambio de número. Pero, bueno, al final han dado conmigo. Y, bueno, eso, un abrazo, ¿vale? Y qué más. Otro de los amigos, compañeros del cole, pues, qué más que eso, que seguramente saldría algún día a salidas con la bici de montaña, que ellos salen aquí en paredes. Y probablemente, pues, algún día me enganche con ello y así, pues, me enseñan rutas y cositas que yo por aquí, el tema bici, pues, no lo tengo muy controlado, el tema rutas, sobre todo. Sé mis rutas de trail, pero la gente que hace bici que viva para Semenat o para otras zonas, pues no, esas rutas no las tengo controladas, ¿vale? Así que fantástico, porque posiblemente pueda enganchar con ello a entrenar algún día. Y ya está. Y creo que tenía que hacer este vídeo para algo más, pero se me ha olvidado. Estamos ya viejos. Así que, nada, vídeo de agradecimiento, sobre todo era eso, que no os escribo personalmente, gracias, os doy el corazón, os doy el me gusta en cada comentario que me ponéis, pero, ah, sí, a que no más se me olvide. Pero que de verdad que lo agradezco de corazón todo el apoyo. Estoy súper bien, súper feliz, súper feliz, porque de verdad que eso no... Yo, es como cuando tengo un problema, pum, 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 lo he solucionado, eliminé todo, me ha dolido, sí, pero ya está, está hecho, no lo puedo volver a arreglar, no lo puedo volver a recuperar, grabaremos nuevos, y ya está. Y bueno, ya está, borrado mi cuenta nueva, ¿no? Como decimos. Quiero, a ver, a ver, pero no lo sé, estoy aseguro, a ver si algún canal de YouTube, de todos los amigos que conocemos así de YouTube, me presta, más que me... Digo me presta para que lo entendáis, pero no es que me preste. Me presta, digamos, para hacer un directo en su canal, para hacer un directo en el que un día nos reunamos muchos y hablemos sobre este tema, como, como, no por el tema de iras contra nadie, sino del tema para como crear un poco como unas, como unas ideas, que esto luego se puede quedar un poco ahí olvidado, ¿no? De la mano de Dios en un vídeo, pero como unas ideas un poco de lo lógico o de la manera un poco que podríamos plantearnos cuando hay pues estos problemas o estos malentendidos o estas cosas, ¿cómo podíamos solucionarlo de la mejor manera posible, ¿no? Pues eso, que cada uno aporte su idea, muchos canales de YouTube y que la gente, pues en el chat, aporte su idea, la gente que estemos hablando, también aportemos cada uno su idea y tal y se cree, pues un pequeño vídeo con un vídeo un poco ahí que quede para que, bueno, si alguien quiere coger como una referencia y decir, bueno, pues mira, en esto nos podemos un poco basar, ¿no? De ahora en adelante un poquito intentar actuar un poco de esa manera. Pues bueno, quizás yo creo que sería buena idea, pero bueno, ya digo, esto no sé si se hará o no se hará nunca. Y ya está, tenía que corrarme. Al que me puso el comentario de los veo todos, pero los voy a volver a revisar para que se me salte alguno o vaya que hay alguno nuevo, ¿vale? Al que me puso el ángel es la esencia primitiva del trail. ¿Te has pasado? Tres pueblos. Imaginad, porque me dejas con un vieja ales ahí, tipo superpaco, ese sí que era la esencia primitiva del trail. Ese sí que era la esencia. Y me he quedado un poco con las ganas de encontrar algún vídeo o ya sé que hay un vídeo en el que su hijo habla de él, ¿no? Pero me he encontrado con las ganas de encontrar algún vídeo de gente muy, muy, ya sabéis, Corzano mismo, Corzano 26, que gente que él tenía, que lo conocía más de cerca y tal, que hiciera pues un pequeño vídeo homenaje o algo, pero ya tiene que ser de la zona de Andalucía que es de donde él estaba y son los que lo conocen, yo no lo he conocido más que por los vídeos, ¿no? pero sí que él era la esencia primitiva del trail con palabras mayores yo, pues bueno, está bien como que me lo pongáis pero queda más como un poco para mí es un poco más ridiculillo sin de primitiva queda ahí como un viejillo ahí por mí, no eso bueno, ya está, lo dejamos aquí voy para el coche voy a comprar antibiótico me han recetado antibiótico por fin me han recetado antibiótico ya 10-10 de antibiótico porque tenía la herida bastante bastante infectada y ahora sí que ya el antibiótico ya empezará a hacer efecto y ya irá todo bien ¿vale? así que nada deseando en cuanto pueda ponerme ya con la bici lo primero que es lo primero que me va a permitir el médico con la bici de montaña primero estática seguramente allí rodillo y luego con la bici de montaña a salir a dar vuelta y a disfrutar como un loco como un niño como un niño a disfrutar a disfrutar a disfrutar ¿vale? un abrazo a todos y ya digo el vídeo la esencia de este vídeo es sobre todo agradecer porque yo digo no voy pasando uno por uno a decir vale, gracias me gusta muchas gracias tal porque además bueno era un tema ¿vale? entonces lo agradezco aquí públicamente y ya está un abrazo a todos